Los Patos 2018 Rebeles Plus Ya viene su tema Pero pa' la próxima tocada Ya nos vamos Hiden hasta el último Bailar Mábalo, Mábalo, Mábalo Todos sus aigados Barbacanes De la calle Puebla, Tlanalapa Triple A Todos los que faltaron César Juárez Stroker maniáticos, China de Tepe Ahí está su chamarra En la entrada Nada más paguen Como a nadie Yo la amo En cuerpo y alma Yo me entrego entre sus brazos Y con locos crecen Suave son Acariciando Malditos King Boxes Ella te entrega Siempre César Juárez, gracias De mis labios Y en un umbral Llena de pasión Su corazón y mi corazón Están unidos con la ilusión Para Denis Rocha, mi boxeadora Que hoy no vino De amor Denis Rocha Epa Y la banda de San Lucas De Petitas Rebeldes Maracas Todos los chicos Blanquita, blanquita, zurdo Compárenle, Pepeña, Cholita De Pexala, Peluches Unión Solidera, Disco Selvato Black Boy Monkey, famoso Terry Rebeldes Plus Y la amo La amo Isla Huaca, Chavito de la Cuatro Amarla tanto, tanto Gracias por tu amistad, cariño Veinticinco años contigo, Newky Toda la vida, Fandama Saludos pa' la muñeca De Porcelana, guapa, forever Verla sin respirar Chango, yes, bebé Camila, chicas, winner No se cansan de seguirnos Lo que siento Porque la amo Y la quiero Porque jamás Gracias, comité de fiestas patrias Otro cachito de la locura Vivimos tú y yo ¿Cómo se llama? Locura de amor Estroca en Anahí, cuna Esos maniáticos Esos brazos Y sos el pato de regreso Rebeldes de la cumbia Maldito Roger Patos Boys Ella se entrega en el fuego de mis labios Y en un lombra Descarga, manía Rubén Barbosa Maniáticos Stroken Su corazón y mi corazón Están unidos con la ilusión Que provoca Esta locura de amor ¿Cómo se llama? Epa Locura de amor Y de sabor Salvadoreños Chino Grisian, banda Miguel, Chevy González Centenario Grupo Anasma Angelitos, chelo Igualas al cielo Cúmana Buen invierno Chola ¿Quién sabe dónde se ha quedado? Jamás pensé que iba a amarla tanto, tanto Sin medida Ni hipocresías Ella me quiere Vamos a los locos 13 Sin ver Huevo HG Flaquito Mirá Pico Santanás Dulce aliento Y demostrarle Todo San Lucas Y la quiero Porque jamás Otro amor será igual Locura de amor Locura de amor No somos únicos Originales, barbacanes Únicos, originales Locura de amor La Habana, de Tlana Carro, Bosso Brieto, Barry Brenda, Londra Siempre Siempre Fandasma Hamburguesas El Chemo Uno Fandasma Para mi compa Y su taquería Que está acá afuerita ¿Cómo se llama? Taquería La Cruz La Cruz Los tacos de res Cabeza de güey